Va a ser fuera de lugar, pero sigue Avilés, la pisa, la guarda, la escóndele, ¡Pero! Ya se lo había dicho, que no ven fuera de lugar, para que dejan que continúe. ¿Qué onda, profe? Pues sí, puede haber alabanderado y después patea, sin mucho convencimiento, que la pone ya cerca del ángulo superior derecho. Gran definición cuando se da cuenta que está súper adelantado. Está tres días adelante. Por favor sacan esto que observa. Le rompe la media. Lo pisa. ¿Y cómo sabemos, Paco, que no estaba rota desde antes? Mira cómo lo pisa. Lo pisa, vaya, sin querer, porque creo que Murillo va a la pelota. No lo ve, fíjate, no lo ve y lo pisa. De hecho, si me apuras, de arranque en la jugada normal, pareciera más falta de Yutun que trata. Quizá hay con eso sobre el... Mira el brazo de Yutun. Mira, Murillo. Mira, mira, cómo no va a ser falta. Es más roja, Paco, roja, lo pisa. No lo ve, no lo ve. Era, creo que tenía la falta. Es que actualmente estas las quitan como roja por la plancha. Pelota que va por arriba. El primer cabezazo dentro del área. El segundo no se produce. Pelota lo que parece un gran servicio. El cabezazo de Kevin. Se está precipitando. Hay que pausar. Así la empalmaba. Así la buscaba Nico Ibáñez. Va a ser tiro de esquina. ¿Cuántos van pronto? Se viene uno. Se viene uno. Ahí están. Chávez y Áviles. Se ríe Cabral. Ojo que este llega muy bien para los remates en pelotas detenidas. Ahí está el servicio. Muy mal centro, ¿no? Fernández y luego esta que puede ser de tarjeta. Ahí está la varilla que le están mostrando a Gustavo Cabral. Demasiado lejos de su zona. Profe fue a cazar al jugador cementero. La falta y la amonestación. Sí, pero también ya juega acondicionado. Es un jugador que lo pisa y lo talla con esos taquetes por la excusa de la lluvia. Lo alcanza a fastidiar y después sigue la inercia corporal. Pero si es de tarjeta, es muy fuerte la barrida. Terminaron. ¿Te acuerdas antes de que acabara el partido? Jugadores de Cruz Azul adentro de la cancha en un conato de bronca. Aquí sí, Paco. Aquí sí te la creo que le rompieron la media. No, no, no. Fue durísimo. La primera que le dobla ese tobillo. Ah, no se la rompieron. Es la calceta que ellos mismos... ¿Detectas algo por ahí, Gómez Luna? Una molestia del profesor Petzolano hacia Cabral. Ojo con Jonathan Rodríguez, ¿eh? Que el tema, lo cierto es que Petzolano se molesta con su jugador por regalar la tarjeta. Y la fecha triple, ¿no? En aquella jornada doble. Después tienes partido de estrellas a mitad de semana. Luego regresas. Luego vas a fecha FIFA otra vez para... Y no es el único caso, Paco, el desgaste para el... Ya lo había... Es que la toca y la mueve, la pone en fuego. Es lo que busca Chávez. Sí, sí, sí. Para que la mueve, le dice el burrito al nuevo árbitro. La pelota regresa a ser buena para un servicio. Listo. Vamos a ver las claves de la victoria. Que son presentados puntos finos luego de esta repetición, profe. Que sí, ya habían movido esa pelota, ¿eh? Es lo que alega, va por ella. Y entonces Jotun se da cuenta y trata de evitar que... Mira, aquí la mueve, entonces va... Espérate, espérate, no vale, esa no vale, no vale, espérate. Bueno. Ahí está, miren, el rosón. Ahí. Sí, sí, está en movimiento. Bueno, te pregunto... El rater completo para hacer las modificaciones que nos enseñó un equipo que queda muy agresivo, pero hasta el momento no lo ha podido mostrar. Y por el ritmo de juego es un equipo con muchas variantes para ello también. Las otras me las platicas después de esta que es para los dosos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! Lo que parecía un mamarracho de servicio, terminó por ser tan malo que se convirtió en un autogol. Esa pelota merecía un mejor centro. Le dio muy... También observe cómo nace la jugada acá con aquel doble. La tira larga con toda la intención. La corre muy bien buscando quién se vaya a acomodar. Está tratando de encontrar a su compañero de Nico. La pone, le pega muy mal. No se hablan. Era jurado. Más aquí el que la termina empujando. Yotun y Alvarado. Hay tres ahí, no se hablan. Y ellos meten la pelota de forma... Con el disparo del rumbo, la pelota se la desviaba. Nautari se había quedado sin posibilidades, profe. El arquero se quedó parado. Le movieron la pelota y para su fortuna, aparte de quedarse con los ojos llenos de angustia, el balón se fue desviado. Es la que dice que el arquero le echó vista, pero también rezó por ahí un padre nuestro antes de que entrara, porque se da cuenta que la pelota no puede hacer nada. Tiene con dirección al arco, va muy cerca, se la desvían. Antes va a marcar esta mano, ¿eh? Lo que está marcando el árbitro es la mano. Pero gustaría atirar nada más a ver y a soplarle para que no entre. Déjense el año tú, ¿no? A ver si... Ya, por cortesía de Verizon le informo que la distancia es de 22 metros entre la pelota y la portería. No, ya, ya lo sigo en Instagram y en Twitter a Alejandro Funk. Tremendo pulso. Claro. Mira, el que está colocado abajo en el suelo, Romo que estorba. Y para pegarle están Yotun, Rivero y el cabecita. Uno con la zurda, dos con la derecha. 30 minutos, primer tiempo. Así le pega el cabecita. Otra pelota, profe, para Cruz Azul, que baja tarde. De usar y no alcanza ni a lanzarse. Qué efecto, mira, pasa muy cerca. Qué brava contra el arco. Y por centímetros no, no se metió. Paco, ya estaba en el segundo. Pero que se tire también, que reza y que se tire, Pablo. Los dos son jugadores intra. Te pusiste nervioso, Gómez Luna. Antes a Juan Reynoso, eh. Te asustaste, Paco. Ve más o más. Toda la afición como que se esperó, se esperó. Y después él, ah, en la tribuna. ¿Sabes cuándo te das cuenta que puedes recortar, profe? Cuando, como arquero, si tú estás viendo la jugada de frente, obviamente. Te das cuenta que el jugador ya se barrió. Ahí es cuando Luis Iscuyen el recorte. Y el gol Fernández con Romo, el servicio que es desviado. Por cabezas de algún momento del juego. El técnico Almada decidió sacar de la cancha a Diego Valdés en un cambio. Como tantos otros, ¿no? Se fue a la banca. Almada lo siguió, trató de calmarlo. Me parece que hubo hasta algún insulto o alguna molestia de Diego Valdés. Vieron un roce. Medio feo. Muy mal. Rivero. Yomete el servicio. Estadio Azteca, toda la acción a partir de las nueve de la noche del Este. ¡En vivo! Por Univision y por TUDN. Y encabeza el ataque del equipo celeste. Toca, devolución, Yotun con el servicio. Parece bueno. La pelota suelta para Orbelín. Espectacular la barrida. Sensacional el trabajo defensivo de Jorge El Burrito Hernández. Está haciendo mejor. Y la Viles. Sigue a Viles hurtado. Descarga bien. Mico para el segundo. ¡Gol! ¿Me lo callo o qué? Sí. Ah, y otro. Me lo callo, Gómez Luna. Cuéntame algo. El siguiente no da cuenta con Ibañez, que fue el primer. Siente que está en buena posición, al igual que están pasando tensión, pues son los jugadores de Cruz Azul. Lo que sí ya hizo Juan Reynoso, Pablo, puso a calentar a todos los hombres que tiene a su disposición en el banquillo. Yo creo, Paco, que es legal. ¿Ilegal? Me parece que sí. La verdad es que está muy, pero... Bueno. Momento de angustia. De cierto, sigue así. ¡Es fuera de lugar, Tony Moon! No está cómodo el equipo cementero. El complemente, Jaiver Jiménez, Alexis Peña, Romulo Otero, Echagi Martínez, Aldrete, Brian Angulo, Lucas Paserini, Rafa Vaca y Walter Montoya. Y la falta se la cometieron al Cabecita Rodríguez. El tema es que el árbaco, pero tardó muchísimo en marcarla. Mira, por lo pronto Avilés Hurtado por, digamos, ahí... A ver, vamos a ver la repetición. Ahí está, merecida. Otro pisotón. Pero este no tan frontal, este pisotón. Viene Yotun. Balón ya en movimiento. Le quedaba Romo. Se hizo bolas con la bola. Y arranca el equipo Tuzo. Se quedó en el suelo. Avilés Hurtado, este es falta. Yo sé que no es tan grave, que no es tan brusca. Pero a mí sí me parece que pudo amonestar porque a eso fue el profe Alba. Más en geometría en la escuela. ¿Cómo no? A ver, esta es de Yotun. Se le movió la pelota a Ustari y a veces en este tiempo... La pelota llega al área. Cabezazo del Chaco Jiménez. Todas tus aventuras en un SUV de Volkswagen. Así que elige tu aventura. Pero, porque la tiene Alvarado. Le quedó a Yotun. Otra vez Yoshi. Segue Yotun. Juega por abajo. Por Belín Pineda. No pudo pasar. Mucha gente nos dice que está viendo el partido. Y que la narración está en inglés. Me parece que el truco o el secreto está en el botón del SAP. De los televisores de la gente que probablemente nos sintoniza. Si usted tiene el botón del SAP activado, está oyendo el relato en inglés. Si por un momento desactiva en ese botón, esa función, entonces caemos al español. No, no, claro, claro. No, no, no. My follow Americans. ¿Qué explicación? I'm going to try. I'm going to try, yeah. Try it, please. El gran problema, si lo explico, es que mi inglés tiene un acento más británico. Pero te digo algo, la explicación fue fantástica, ¿eh? Eso sí. ¿Hasta le estabas tú moviendo tu teléfono, no, Gómez Luna? No, no, no. Yo dije, en este momento aquí le muevo. De profundidad, esta parece buena. Penal. Penal, 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 penalti. Es increíble que a esta altura del partido, con un jugador que todavía no va directo al arco, profe, vengas, te barras dentro del área, cometas la falta y te marquen el penal. Es un error infantil, me parece, de Bedequíua. Sí, lo dice muy bien, inocente, porque él con esa carrera y con esa actitud demuestra que va a terminar como sea la jugada. Cuando si nomás acompaña, se le acaba el terreno, no te pueden hacer nada, llega. Y dentro del área grande va con las dos piernas abajo, a la pelota, al hombre, a terminar como sea. Es un error muy, muy infantil. Pero no toca el balón, digo, la verdad está muy cerrada, ¿eh? Yo creo que toca la pelota, Herrere Quíua. Pero no puede ir así, Paco, con esa fuerza desmedida. Ah, no, de acuerdo, de acuerdo. Que voy a, voy a barrerlo. Todavía no ha controlado, todavía no se ha perfilado, todavía no define lo que va a hacer y ya lo están barriendo. Y estás a tres centímetros de la última línea, aguántalo. Claro, claro. Pero bueno, interpreta, parece ser que primero toca al cabecita y después a la pelota. No, la verdad es que dentro de todo lo imprudente sí alcanza en la barrera a tocar primero la pelota. Parado, parado, tranquilo, Quíua, parado. ¿Sabes qué? Es que la toca primero el cabecita, ¿no? No, no la toca, él la levanta como que la cuchareara, la cuchareara. Ahí está el cabecita tocando la pelota. Es que, ¿sabes qué? El tema es que toca primero, ¿al cabecita o a la pelota? Ese es el tema y está cerradísima, ¿eh? Claro. ¿Cómo se le acaba el terreno? Profe, no puedes jugar en primera división a este nivel y barrerte así. Sí, sí, sí. No puedes. Hay que tener claro en el tema que tanto hablan de hay que estar concentrados. Tener claro el tema del marcador, del tiempo. Tú dime, ¿qué toca primero, al jugador o a la pelota? Yo creo que todo el tiempo toca la pelota rara, Quíua, y provoca con esto que el jugador lo toque a él. O sea, que ya no le quede más remedio al cabecita que estrellarse. A ver, es una decisión cerrada. Venga, se juega. Y es a favor del equipo. Pero ni tarjeta. No. Pero para aquí la tarjeta, Profe. Una barrida imprudente. Pero no fue falta. Es una barrida. No, pero... Por eso, pero es una barrida, entonces... No, no fue falta. A ver, cabecita, estás hablando mucho. El preventivo es para ti. Y que ni sigas discutiendo. Fíjate, ¿han discutido más en esta los cementeros que los tuzos en los golpes? Ellos no vieron.